El Real Madrid va a Ucrania con el objetivo de conseguir su decimotercera orejona, y de ser así, el conjunto del Zinedine Zidane se llevaría el trofeo a Madrid por tercera vez consecutiva. Para cumplir con lo planeado, cuentan con todas sus estrellas, dentro de ellos el portugués Cristiano Ronaldo como su máxima figura. Pero del otro lado está el Liverpool, equipo que intentará truncarle el sueño al conjunto blanco. Para eso, su técnico Jürgen Klopp ha convocado a todas sus figuras, aunque no podrá contar con el delantero Oxlain Chamberlain, los defensas Joel Matip y Joey Gómez, quienes están lesionados. Pero sí tendrá a su máximo referente el egipcio Mohamed Salah. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero en este video queremos resaltar las estadísticas y características de Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid y de Mohamed Salah, referente del Liverpool. Ambos cracks, máximos goleadores de sus equipos, se verán las caras el 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev, para la final de la Champions League temporada 2017-2018. Comenzamos con Cristiano Ronaldo. El luso tiene una carrera bastante consolidada. Sus 33 años no son impedimento para que siga brillando en las canchas. Es más, su estado físico se asemeja al de un chico de 23 años. Ganador de 5 balones de oro, 4 veces elegido como mejor jugador de Europa, así como de la bota de oro, 5 veces máximo goleador de la Champions League, 2 premios The Best, en el 2016 elegido como mejor jugador y bota de oro del Mundial de Clubes. Tuvo un mal inicio de temporada, pero se recuperó al final, sobre todo en la Champions. Con 15 tantos, es el máximo anotador de la competición, logrando además 26 en la Liga Española. Y si hablamos de características, el luso destaca en su condición física, en las acciones a balón parado, en el juego de cabeza y en la capacidad de liderazgo. Al ser consultado por las comparaciones de Salah con Cristiano Ronaldo, el propio técnico del Liverpool Jürgen Klub afirmó, Mohamed ha hecho una temporada fantástica, pero Cristiano ha hecho 15, ha marcado 47.000 goles, cifras de locura. ¿Por qué compararlos? En la época de Pelé, nadie comparaba Pelé con los otros, expresó el técnico alemán. Mientras que Zinedine Zidane afirmó que no cambiaría a Cristiano Ronaldo por Salah, solo hablo de mis jugadores. Tener a Cristiano Ronaldo en tu equipo es lo mejor que te puede pasar, es el mejor y lo demuestra cada año, dijo el francés. Si repasamos la trayectoria de Mohamed Salah, nos daremos cuenta que también es un jugador que se superó a sí mismo, ya que llegó al Liverpool proveniente del Chelsea en donde no le fue bien. Elegido como el mejor jugador de África y amado por el pueblo egipcio, ya que ayudó a su país a clasificar al Mundial de Fútbol Rusia 2018 después de 28 años. Salah tiene 25 años, fue elegido mejor jugador de la Premier 2017. Ha marcado 44 tantos esta temporada, 32 de ellos en la liga inglesa, lo que le ha permitido ser segundo en la bota de Euro-Europea, solo superado por Messi quien hizo 34. En lo que respecta a sus características, Salah es capaz de conducir la pelota pegada a la banda izquierda. Tiene un gran disparo con la pierna izquierda, puede jugar en la banda derecha a pie cambiado y también en la banda zurda en su posición natural, pero donde más a gusto se siente es por detrás de un delantero. Jan Rouge, leyenda de Liverpool, comparó a Mohamed Salah con Cristiano Ronaldo. En Sky Sports, Rouge dijo que Liverpool no debería vender a Salah porque en estos momentos es uno de los mejores jugadores del mundo y añadió que si los Reds lo hicieran, no deberían venderlo por menos de 225 millones de euros. Ahora mismo es mejor que Cristiano Ronaldo, aseguró. Con respecto al partido de la final de la Champions, el egipcio dijo que no va a ser una final entre Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Juego para un gran club y tenemos grandes jugadores, por lo que llegar a este partido fue un gran trabajo de equipo que yo no puedo conseguir solo, expresó Salah. Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo dio una entrevista y habló de las comparaciones que le hacen con el egipcio. No se parece a mí. Es completamente diferente porque él juega con la izquierda y yo con la derecha. Soy alto y él es más bajo. Juego mejor de cabeza y él no. Somos completamente diferentes. Yo soy diferente a todos y Salah también. Debo decir que ha hecho una gran Champions League y Premier, expresó el luso. Según informaciones aparecidas en la prensa inglesa, Cristiano Ronaldo tiene una buena impresión de Salah y habría pedido a Florentino Pérez su fichaje. Está claro que ambos futbolistas tienen gran talento. Solo queda esperar la final de la Champions y el inicio del Mundial de Rusia. ¿Crees que Mohamed Salah logrará arrebatar el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Díganme lo que piensan en mis redes sociales y si aún no me siguen, les comparto aquí. O también pueden dejar sus comentarios aquí debajo. No se olviden que no pueden irse sin antes suscribirse, denle like al video y no se olviden de compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.